Toda la comunidad vicentina se reunió entre agasajos, actividades culturales y sobre todo alegría para conmemorar esta fecha tan especial. Parece lo más lindo que me está sucediendo en mis últimos años, porque no pensé que fuéramos capaces de llegar a la cumbre de 10 años y este año los estamos celebrando ya. Tiempos, espacios, momentos inolvidables y personas con un corazón inmenso se han vuelto los precursores de las obras más grandes y poderosas, el amor y la caridad. Es sirviendo a la comunidad, es una entidad de la iglesia, es sin ánimo de lucro, nosotros trabajamos solamente con la ayuda de todas las personas de la comunidad. Sin duda alguna aquellos que se han visto beneficiados con esta bonita labor, hoy sin tartamudear como si lo haría el paso de los años, nos dan a conocer su beneplácito. Muy agradecida con ellas, más enseguida nos han ayudado mucho, por eso las quiero, las felicito. Que hay aquí que es un hogar de Dios nuestro Señor, por los benefactores que nos van dando los alimentos, nos están ayudando mucho en todo y por todo, nos están enseñando la oración de Dios nuestro Señor, y vivimos buenos, felices y nos encontramos contentos aquí. Dichoso el que se compadece de los pobres, Dios lo bendecirá. Es tan colaborador el que en la lama de casa que nos da una papita, que nos regala un platanito, como la gente del comercio que nos dan mil, dos mil, tres mil, como los de las legumbrerías, supermercados, todos. Esta organización funciona en un rado con la ayuda de la gente. ¡Gracias!